Los motores con pistones que suben y bajan, o van de un costado para el otro, ya hace casi dos siglos que andan dando vueltas. Y cuando creemos que ya está todo escrito, a veces nos encontramos con sorpresas. Por ejemplo, en usos bélicos, hace ya casi 80 años que se venían usando, y por alguna extraña razón nunca llegaron al uso comercial o al uso de calle. Me refiero concretamente a un motor diésel muy, muy especial, que con los últimos desarrollos la gente de Cammy se ha logrado unas reducciones en costo operativo. Es realmente formidable. Le digo, en el caso del combustible se puede hablar casi del 50%, que son los motores con pistones opuestos. ¿Qué es esto? Como ustedes lo ven en imagen, en un mismo cilindro, dos pistones que se oponen, y con una suerte de cámara de combustión única, que comparten dos pistones. A ver, ¿y qué se puede lograr con esto? Bueno, hay interesantes fenómenos, como por ejemplo, si este motor, en lugar de funcionar con cuatro tiempos, como lo haría un motor convencional con válvulas, acá sería imposible. Sencillamente sería imposible. ¿Cómo pondríamos las válvulas adentro? No hay forma de hacerlo. Entonces funciona en base a un motor de dos tiempos. Y motor de dos tiempos de una manera muy interesante, porque se las arreglan para que el sistema de lubricación sea similar al de un motor convencional, y no haya que estar usando mezcla, pese a que sea un motor de dos tiempos y diésel, y turbo comprimido, con dos inyectores que están trabajando en oposición. Bueno, se logran una serie de cosas, desde el punto de vista de turbulencia, una cosa se llama SWIRL, y otra se llama TUMBLE. El TUMBLE es cómo se mueve en forma de aro, por decirlo así, en la mezcla dentro del cilindro. El SWIRL es cómo gira esa mezcla para lograr una pulverización y una evaporación de la mezcla lo más eficiente posible para que se queme de la mejor manera posible. La cuestión es que se logra una eficiencia realmente formidable. Por ser un motor de dos tiempos, justamente no tiene un tren de admisión con válvulas, árboles de leva, sincronizaciones y compañía, lo hace mucho más sencillo, mucho más simple, sintonizando la admisión y a través de los turbocompresores, se logra realmente un llenado muy eficiente, es decir, se transforma en un motor altamente eficiente, con pocas pérdidas de calor y que realmente funciona, y con mucha durabilidad. Mire, desde el momento que se lo usa para aplicaciones bélicas, que son aplicaciones extremas, significa que esto realmente funciona y funciona bien. En estos momentos donde realmente la eficiencia del combustible está siendo la prima dona de esta ópera, que es, bueno, menor combustible y las menores emisiones posibles. Curiosamente, este motor también tiene un nivel de emisiones bajísimo en lo que hace a humo y lo que hace a óxidos de nitrógeno, que son de las cosas que caracterizan como cosa negativa a los motores diésel. Es decir, estamos en presencia de un motor de dos tiempos en ciclo diésel, con bajas emisiones, cilindros que se aponen. ¿Se da cuenta por qué cuando yo le digo que nunca está todo escrito y que siempre hay una página más del libro que nos olvidamos de leer, o que alguien está escribiendo? Bueno, acá lo tiene, se lo presento. Suscríbete a nuestro canal YouTube Autotécnica EV, videos exclusivos y los anticipos del mundo automotor. ¡Gracias!